Este lunes 2 de marzo, la Conferencia Episcopal de España aperturó en Madrid su Asamblea Plenaria para nombrar a un nuevo presidente que pueda sustituir al Cardenal Ricardo Blasquez, arzobispo de Valladolid, quien estaba al frente de la Iglesia Española. Dicha junta fue contemplada también para renovar los demás cargos del Episcopado y organizar las comisiones y subcomisiones de aprelados. El Cardenal Blasquez hizo hincapié en que las elecciones no son un reparto de poder, sino una distribución de las colaboraciones para contribuir lo más adecuadamente posible a la misión que tiene la Iglesia y que en este sentido debe aprovecharse la circunstancia para mostrar disponibilidad de servicio. En esta línea, hoy 3 de marzo, 87 obispos ejercieron su derecho a voto en las elecciones establecidas por la Prelatura Española. El resultado de ese plebiscito fue la elección del Cardenal Juan José Omeya como presidente de la Conferencia del Episcopado Español hasta el 2024. Cabe señalar que Monseñor Omeya se ha desempeñado en diferentes cargos establecidos por el Vaticano, entre los que resaltan el ser vicario episcopal de la diócesis de Zaragoza y miembro del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica creado por el Papa Francisco en 2017.